En el Salón Mural Gregorio de la Fuente del Gobierno Regional, se llevó a cabo el primer Encuentro Educación por la Paz, actividad organizada por la Corporación Motum que reunió a actores clave del sistema educativo y la sociedad civil para discutir soluciones a la creciente violencia en los establecimientos escolares de la región y que día a día son más visibles a través de las redes sociales. El programa Jovenes por la Paz busca entregar herramientas de resolución pacífica de conflictos a estudiantes de enseñanza media de la región del Bío Bío, esto a través de talleres prácticos en los establecimientos y además eventos masivos de trabajo por la paz. En un contexto donde los casos de violencia escolar han aumentado un 40% entre 2022 y 2024, este tipo de iniciativas se vuelven fundamentales para garantizar la seguridad y el bienestar de los estudiantes. Bueno, nosotros estamos trabajando con todos los servicios públicos y también con colaboradores como Motum para poder llegar a nuestros estudiantes, que son nuestro foco principal, y así ampliarnos desde el territorio, desde la escuela, llegar a la familia y poder ir bajando todos estos niveles. Solo en la región del Bío Bío se han registrado 462 denuncias por violencia en lo que va del año, un 8,2% más que el mismo periodo en 2023. Por este motivo es de suma importancia la participación de toda la comunidad educativa. Mucha, me parece una instancia muy buena que deberíamos aprovechar como estudiantes, ya que es algo que se está dando mucho en estos días, sobre todo en mi liceo se da mucho. La verdad que encuentro que es súper importante que se hagan este tipo de actividades, más en el liceo porque son situaciones que pasan como, bueno, en mi liceo quizá no tan frecuente, pero sí pasan en varias partes. Realmente este tipo de situaciones siempre pasan y, bueno, hay que empezar a solucionarlo y me parece muy bien que hagan este tipo de charlas que vayan a los colegios porque así podemos empezar a que no pasen este tipo de problemas. Creo que las redes y tanto algunos lugares de comunicación son un poco estrictos con la forma en la que se comunican y eso se deriva también a la gente que ve televisión y eso también afecta a los niños y a los padres. Entonces siento que la gente está un poco acelerada y violenta en general y eso también afecta a toda la comunicación y toda la forma en la que la gente se relaciona. Esta instancia, bueno, primero la agradecemos ya porque estamos participando acá con 24 estudiantes del colegio y lo encontramos muy relevante porque desde la mirada de los participantes, de los invitados, las personas que expusieron, creo que nos acerca mucho más a tratar esta temática. El programa Jóvenes por la Paz ejecutado por la Corporación Motum financiado por el Gore ha sido clave en la promoción de la paz en los colegios de la región, impactando a más de 400 jóvenes y enseñándoles herramientas para la resolución pacífica de conflictos y el desarrollo de su identidad como agentes de cambio.